¿Qué es la filosofía política? Esto es algo muy gratificante, obviamente, a nivel personal, pero también habla de ciertas características de nuestra sociedad y de nuestra época. Y en segundo lugar, la existencia misma de este curso, me parece, es motivada alegría, y eso tiene que ver con nuestras instituciones, el Ministerio de Cultura, del que depende el lugar donde estamos hoy, y las universidades públicas y el CONICET, las instituciones donde nos formamos y trabajamos todos los que llevamos adelante estas clases. Estas son instituciones, o sea, son estas instituciones y no los individuos aislados los que posibilitan este acontecimiento. Porque si yo hoy no hubiese podido estar acá, hay muchas otras especialistas en Spinoza que podrían haber venido a dar esta clase. Y eso, me parece, nos hace reflexionar sobre una cuestión íntimamente ligada al tema central de este curso, y que nos puede servir incluso como una pregunta guía para la clase de hoy, que es la cuestión de cómo queremos que sea el Estado, qué Estado queremos, cuál es la función del Estado, y en particular, si es una función del Estado promover activamente la cultura, la ciencia, la investigación, la educación, el pensamiento. O si es preferible un Estado que no lo haga, que deje todo eso librado a la curiosidad individual, a las posibilidades de cada uno, y por lo tanto, a la mano invisible de las leyes del mercado. Estas preguntas apuntan al interrogante acerca de cuál es la función del Estado, cuál es la finalidad del Estado, y a partir de eso, o sea, a partir de la respuesta que demos a cuál es la finalidad del Estado, podemos pensar qué es un buen Estado y qué es un mal Estado. Sobre todo, sobre todo esto, Spinoza tiene algo que decir, y podemos seguir pensando con él a partir de sus respuestas. Bueno, comencemos entonces a hablar ya de Spinoza, del tema de hoy. Esta es la imagen de Spinoza, estos son sus años de nacimiento y de muerte. Spinoza nació en Amsterdam en 1632 y murió en La Haya en 1677. Vivió toda su vida en Holanda y su vida coincidió con lo que se conoce como el siglo de oro holandés. Una época de esplendor económico, de esplendor cultural, en la que las provincias unidas de Holanda, y ya independizadas de España, se transformaron en el centro comercial y financiero de toda Europa, y donde además se vivía un clima de libertad y tolerancia religiosa. Holanda fue asilo de muchos pensadores y muchos filósofos de la época. Descartes, por ejemplo, vivió y publicó allí. Locke también. Los antepasados de Spinoza eran judíos marranos que fueron expulsados de la península ibérica y habían emigrado a Amsterdam, la ciudad del puerto, la ciudad cosmopolita, llena de vida. Spinoza nació allí, en el seno de la comunidad judía de esa ciudad, que era una comunidad importante dentro del mundo judío europeo, y recibió una educación tradicional acorde a la buena posición social y económica que tenía su familia. Quizás ya lo saben, la vida de Spinoza es bastante conocida, su biografía. Cuando él tenía 23 años, fue expulsado de la comunidad judía, mediante un anatema que lo maldice, prohíbe cualquier contacto con él, tanto físico como intelectual. Y esto, en realidad, fue el resultado de un proceso paulatino de alejamiento, por parte de Spinoza, de las prácticas religiosas y por poner en cuestión algunas de las enseñanzas de los rabinos, de las autoridades de la sinagoga de Amsterdam. Algún tiempo antes, Spinoza había ingresado a la escuela de latín de Francisco van den Enden, que era un hombre políticamente muy comprometido, y allí, en ese ámbito, el joven Spinoza había entrado en contacto con lo que era la filosofía secular del momento, o sea, el racionalismo de Descartes. De hecho, su primera obra publicada algunos años después, en 1663, la única que lleva su nombre en la portada, dice Benedictus de Spinoza, se titula Principios de la filosofía cartesiana, Principios de la filosofía de Renato Descartes, e incluye también un apéndice titulado Pensamientos Metafísicos, donde Spinoza adelanta, propone algunas ideas propias. Esa es la imagen de la portada. Inmediatamente después de esa publicación, Spinoza empieza a redactar su obra principal, que se llama Ética, demostrada según el orden geométrico. La redacción de esta obra le lleva más de 10 años y se publica luego de su muerte. Ahí está mal la fecha, se publica en 1677. Podríamos decir que esta es su obra fundamental, que está dividida en cinco partes. Una primera parte se ocupa de la ontología, la segunda parte se ocupa de la teoría del conocimiento, la tercera parte se ocupa de la teoría de los afectos, y la cuarta parte de la ética habla de lo que Spinoza llama la servidumbre humana y de la posibilidad de ser libres. Por lo tanto, habla de la vida en sociedad, del Estado, es decir, de la teoría política. En esta obra, que se llama Ética, no solo encontramos una ontología, algo que sorprende al lector, sino también, cuando avanzamos en la lectura, encontramos el desarrollo de su teoría del Estado. La quinta y última parte aborda la cuestión de la felicidad, que es para Spinoza la felicidad, no es el premio a la virtud, sino el ejercicio mismo de la virtud. Ser feliz, para Spinoza, es ser virtuoso. Ser virtuoso es vivir, según la ley de nuestra propia naturaleza, sin ninguna coacción exterior. O sea, ser feliz es ser autónomo, ser libre. Pero la escritura de esta obra se ve interrumpida por una serie de eventos que lo hacen dirigir sus esfuerzos a otro proyecto, que es la redacción del Tratado Teológico-Político, del que vamos a hablar hoy. Digamos algo sobre la situación política de Amsterdam en el momento de redacción del Tratado Teológico-Político. Hacia mediados del siglo XVII, decíamos, Holanda vive lo que se llama su siglo de oro, y estaba dividida en dos partidos políticos. El Partido Republicano y el Partido Realista. El Partido Republicano era liderado por un... La figura es la de gran pensionario, se llama Jean de Vitte. En ese momento ejercía el gobierno bajo esta figura de gran pensionario, y tenía, contaba con el apoyo de la burguesía liberal, los comerciantes vinculados a los grupos religiosos llamados remorantes. Remorante quiere decir contestatario. Eran cristianos que defendían la libertad de conciencia, y por lo tanto, la tolerancia religiosa. Para este conjunto de cristianos, la salvación es responsabilidad de cada fiel, de cada individuo. Por lo tanto, para ellos, la institución eclesiástica pierde valor en la vida religiosa. Espinosa y un amplio círculo de intelectuales apoyaban a este partido. El Partido Republicano, liberal, tolerante, de Jean de Vitte. El partido rival, el realista constituido por la nobleza, estaba ligada a la Casa de los Oranges, y era apoyado por la Iglesia Calvinista Ortodoxa. A diferencia de los cristianos remorantes, la Iglesia Calvinista mantenía su autonomía respecto de las autoridades estatales, e incluso se posicionaba por sobre la autoridad temporal del príncipe. O sea, para esta facción ortodoxa del calvinismo, la autoridad divina está por sobre la autoridad del rey. Luego de varias décadas de un gobierno sumamente próspero, dirigido por Jean de Vitte, por el Partido Republicano, que es la época del siglo dorado de Holanda, que está simbolizada por este edificio que vemos en la imagen, que es el Palacio Municipal, en la plaza central de Amsterdam. La República, la República Holandesa, entra en una crisis. Hubo una peste en 1664, luego en 1665 se desencadena la guerra con Francia, y el Partido Realista comienza a conspirar buscando apoyo en la Iglesia Calvinista para poner en el trono de Holanda al joven Guillermo III de Orange. Durante esos años aparecen una serie de escritos, panfletos, que tienen la intención de defender la República, defender los valores republicanos y liberales, frente a esta amenaza inminente de una restauración monárquica. que además implicaba también un fortalecimiento de la Iglesia Calvinista y de las posiciones ortodoxas dentro del cristianismo calvinista. El Tratado Teológico-Político de Spinoza es uno de esos escritos y tiene, por lo tanto, un carácter marcadamente panfletario. Es un texto de coyuntura, escrito en una situación política determinada, con una intención de influenciar en la opinión de sus contemporáneos. Esta es la portada del Tratado Teológico-Político que Spinoza comienza a escribir en 1665 y se publica en 1670. Se publica anónimo y además tiene un pie de imprenta falso. Dice Hamburgo, pero en verdad se publica en Amsterdam. El libro aparece en latín, pero inmediatamente sus amigos empiezan a trabajar en una traducción al holandés. Ahora bien, inmediatamente después de ser publicado, hay una reacción sumamente violenta contra el texto. Los concilios, los sinos, las instituciones de la Iglesia Calvinista denuncian el libro como un libro profano, injurioso de Dios, como un tratado de idolatría y de superstición, como el libro más vil y más sacrílego que el mundo haya visto jamás. Como ven, es un libro que escandalizó a los ortodoxos. Ahora vamos a ver por qué. Poco tiempo después de la aparición del libro, dos años después, en 1672, Jean David, el gran pensionario que encabezaba el Partido Republicano, es asesinado en la calle por un grupo de personas que lo atacan y lo linchan. Hay varias imágenes del linchamiento que fue un hecho que marcó la historia holandesa. También asesinan a su hermano. Ese episodio pone fin a la República y marca el restablecimiento de la monarquía. La Iglesia calvinista pasa a ser la religión oficial de Holanda, gana mucho poder, la censura se hace más fuerte, la persecución política y religiosa también. Espinosa decide entonces no publicar la traducción al holandés de su libro y dos años más tarde, en 1674, el Tratado Teológico-Político es prohibido oficialmente por la Corte de Holanda. Y lo prohíben por contener todo tipo de calumnias contra Dios y sus atributos, por estar repleto de proposiciones y atrocidades infundadas y peligrosas en perjuicio de la verdadera religión y del oficio eclesiástico. Bueno, ¿qué contiene este libro? Este es el libro. Como ven, para hacer un panfleto es bastante gordo. ¿Qué contiene este libro que haya motivado esa reacción? ¿Por qué se lo denuncia como peligroso y como sacrílego? Esta pregunta la podemos empezar a responder leyendo el subtítulo de la obra, donde Spinoza explícita su objetivo principal. El subtítulo dice, contiene varias disertaciones en las que se muestra que la libertad de filosofar no sólo se puede conceder sin perjuicio para la piedad y la paz del Estado, sino que no se la puede abolir sin suprimir con ella la paz del Estado e incluso la piedad. El tratado teológico-político es un manifiesto a favor de la libertad. A favor de la libertad de filosofar. Que incluye la libertad de pensamiento y la libertad de expresión. Y como adelanta en el título, la estrategia de Spinoza es mostrar que esa libertad de pensamiento y esa libertad de expresión, o sea, la libertad de filosofar, no pone en peligro ni la piedad, que es lo que le interesa a la religión, ni la paz, que es lo que le interesa a las autoridades políticas. Pero lo original quizás sea la segunda parte del argumento. Que es que no conceder esa libertad a los ciudadanos y a los fieles es lo que definitivamente pone en peligro la paz y pone en peligro la piedad. Este va a ser el argumento que Spinoza desarrolla a lo largo de los 20 capítulos del tratado teológico-político. Y toda esta introducción histórica acerca de la coyuntura en la cual aparece el libro me parece que ayuda a entender el texto como una defensa de la libertad frente a la intolerancia de los calvinistas y frente a la posibilidad de la opresión por parte de una restauración monárquica. la libertad de pensamiento y de expresión que son condición necesaria para hacer filosofía están bajo amenaza. Eso es lo que se lo que se vive en el momento de redacción del tratado teológico-político. Y para Spinoza como para la mayoría de los filósofos de la modernidad poder ejercer nuestra razón es lo que garantiza la posibilidad de una vida virtuosa y feliz. Por lo tanto la opresión y los obstáculos al libre ejercicio de las propias facultades racionales debe ser combatido. Y en el caso de Spinoza que vive en un momento en el cual las autoridades políticas han concedido esta libertad lo que se teme es perder ese derecho ganado ese derecho conquistado. Entonces es frente al peligro de la pérdida de esta libertad conseguida que Spinoza redacta este libro. Los enemigos entonces son los teólogos ortodoxos que consideran que todo lo que está escrito en la Sagrada Escritura en la Biblia en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento es la palabra de Dios que no puede ser puesta en duda y que debe ser aceptada como ellos la enseñan y que por lo tanto impiden ponerlo en duda investigar racionalmente esos textos discutir acerca de ellos y castigan y condenan como herejes a quienes expresan ideas diferentes interpretaciones diferentes del texto bíblico en el fondo es lo mismo que le había sucedido a Spinoza en carne propia al ser expulsado de la sinagoga para Spinoza es una situación inaceptable y el tratado teológico político lo que pide es que se castiguen las acciones no las palabras no los pensamientos a menos que sean palabras que inciten al odio al crimen a la violencia ahí dejan de ser palabras y pasan a ser acciones sediciosas pero en principio lo que lo que está por debajo de la de la argumentación a favor de la libertad de pensamiento es que el pensamiento en sí mismo no es un crimen no puede ser castigado tener una interpretación diferente o una una visión diferente acerca de la naturaleza divina o la inmortalidad del alma no implica por sí mismo una herejía un crimen bueno el prefacio del libro el prefacio del tratado teológico político comienza denunciando precisamente esta situación existe una alianza entre la falsa religión que él llama religión supersticiosa y la monarquía que él considera en este contexto el ejercicio despótico del poder esa alianza entre teólogos supersticiosos y monarcas despóticos se da para mantener a los seres humanos dominados déspotas y clérigos se aprovechan de algo que es una característica natural de todo ser humano y que es la propensión a ser supersticiosos se aprovechan de esta característica natural para mantenerlos bajo su dominio así empieza el prefacio dice Spinoza si los hombres pudieran conducir todos sus asuntos según criterio firme o si la fortuna les fuera siempre favorable nunca serían víctimas de la superstición el problema es que ninguna de las dos cosas sucede ni las cosas les van siempre bien ni pueden conducir su vida según un criterio firme Spinoza dice cuando las cosas les van bien los seres humanos son engreídos cuando las cosas les van mal se desesperan creen cualquier cosa dicen que la razón es ciega que la sabiduría humana es vana y comienzan a interpretar la naturaleza de maneras sorprendentes consideran los sueños y los delirios de la imaginación como mensajes divinos como profecías entonces la causa que hace surgir la superstición es el miedo y los medios para mantener la superstición son la esperanza el odio la ira el engaño Spinoza habla de ejemplos en la historia que ponen esto en evidencia y muestra que los emperadores romanos solamente cuando empiezan a sentir miedo les empieza a ir mal en las guerras o son invadidos o tienen incertidumbres consultan a divinos abrazan la superstición comienzan a buscar signos del futuro en las entrañas de los pájaros y en es en esos momentos en los cuales los sacerdotes los magos los adivinos comienzan a tener más poder e infunden el máximo temor tanto en la plebe como en los reyes de esta manera Spinoza intenta desenmascarar este vínculo que existe entre teología y política el tratado se llama teológico-político y empieza mostrando esto que la teología y la política la teología supersticiosa y la política malentendida o sea la política que lo único que busca es mantener a los hombres dominados se alianzan con este fin y hay un pasaje que es que es muy elocuente ahí Spinoza dice el gran secreto del régimen monárquico y su máximo interés consiste en mantener engañados a los hombres y disfrazar bajo el especioso nombre de religión el miedo con el que se los quiere controlar a fin de que luchen por su esclavitud como si se tratara de su salvación y no consideren una ignominia sino el máximo honor dar su sangre y su alma para orgullo de un solo hombre ahí está la clave de esta alianza para la dominación la falsa religión fomenta el miedo el odio la esperanza esto es interesante miedo y esperanza cumplen la misma función tienen claramente la función de mantener a los hombres dominados y engañados porque son dos pasiones que que se refieren a cosas inciertas a algo que no sabemos si va a suceder el miedo es el temor a algo futuro que no sabemos si va a suceder y la esperanza es una alegría por algo futuro que no sabemos si va a suceder pero las dos cumplen la función política de condicionar la conducta humana en vistas a algo incierto entonces es mediante estas pasiones que la religión fomenta el miedo fomenta la superstición y obstaculiza el pensamiento racional el miedo es la mejor arma para gobernar a un pueblo dice Spinoza citando al historiador romano quinto curcio el poder de la religión entonces es inmenso pueden inducir a la masa a adorar a sus reyes como dioses o a detestarlos como una peste y eso de algún modo sería una explicación del linchamiento de Jean de Vitte líder liberal líder republicano por parte de un grupo de la plebe ¿qué sería la multitud? ¿qué habla? ¿qué Spinoza habla? bueno sí así se puede interpretar la multitud de esa manera como una una masa de seres humanos irracionales dominados por pasiones que no tienen o sea que en realidad no tienen decisión propia sino que son esclavos son dominados por la decisión de otra persona ¿entonces qué diferencia tiene que hay con el cuerpo? bueno ¿qué hace la diferencia? sí igualmente es cierto el concepto de multitud no aparece de esa manera en el tratado teológico político aparece en el tratado político y también ese cambio de registro o ese nuevo concepto se suele atribuir a una especie de decepción por parte de Spinoza con el pueblo pensemos que el tratado teológico político la está escribiendo antes del linchamiento de los hermanos David y por lo tanto en un momento en el cual la república todavía no ha concluido él está defendiendo algo que está en peligro de ser destruido pero lo que quiero decir es que acá aunque no esté hablando de esta situación en particular porque todavía no sucedió esta denuncia del poder de la religión y en realidad del poder del miedo del poder de la superstición para manipular la opinión y los sentimientos de la gente es lo que Espinosa está denunciando pensando en estos ejemplos en la historia en los cuales el pueblo se vuelve contra sus propios representantes y partidos antipopulares conservadores oligárquicos reciben amplio apoyo de la clase popular eso para Espinosa sólo se puede explicar como resultado del engaño de la superstición del miedo y de la esperanza y de su contracara necesaria que es el desprestigio de la razón el desprestigio del pensamiento crítico todo esto no sucede ni tiene cabida en lo que Espinosa llama un estado libre el estado libre que para él es la Holanda de ese momento es un estado en el cual solamente se persiguen y se condenan como delitos los actos y no las opiniones no se persiguen las palabras entonces a finales de la década de 1660 cuando Espinosa redacta este texto esta es para él la situación de Holanda un lugar en el cual hay plena libertad para pensar para opinar y para rendir culto a Dios según el propio juicio o sea no solo hay libertad de pensamiento y de expresión hay también libertad de conciencia y Espinosa habla de la libertad como lo más apreciado lo más dulce ¿cómo va a desarrollar Espinosa este argumento esta defensa de la libertad de filosofar? él divide el texto divide en realidad el movimiento argumental en dos momentos en un primer momento examina los prejuicios sobre la religión a eso le dedica los primeros 15 capítulos o sea la parte más sustanciosa del libro y luego en los últimos cuatro capítulos del 16 al 20 examina los derechos de las supremas potestades o sea le dedica primero a la teología a la religión y luego a la política lo que vamos a hacer es intentar reconstruir muy rápido la primera parte la de los el examen de la teología que hace Espinosa y todo el largo movimiento argumentativo de estos primeros 15 capítulos concluyen con lo que Espinosa decía en el subtítulo de la obra que la libertad de filosofar no pone en riesgo la piedad o sea no pone en riesgo a la verdadera fe sino que por el contrario suprimir la libertad de filosofar la libertad de pensamiento es lo que la pondría en peligro ya en el prefacio antes de iniciar el capítulo primero Espinosa hace un diagnóstico respecto de la situación de la religión en Holanda y es muy crítico Espinosa sostiene que la religión ha devenido en motivo de guerras de enfrentamientos y de odios esta era una situación extendida por toda Europa que además se extendió muchísimos años ¿cuál es la causa? se pregunta Espinosa de que la religión que en realidad debería enseñar la piedad el amor sea motivo de enfrentamiento y aquí Espinosa comienza a explicar que como el vulgo se ha dado este fenómeno como el vulgo respeta admira honra a los que ocupan cargos eclesiásticos surgió en los peores hombres una ansia desmedida de ejercer esos oficios religiosos entonces la religión divina degeneró en avaricia y ambición el templo dice ha degenerado en teatro los clérigos únicamente desean atraer la admiración del pueblo y esto lo hacen mediante el espectáculo de reprender públicamente a los disidentes y de enseñar todo el tiempo cosas nuevas e insólitas o sea que la fe se ha transformado en credulidad y prejuicios y esto hace que los hombres hayan se hayan también transformado y hayan dejado de ser racionales para pasar a ser brutos porque esta fe que es credulidad y prejuicio extingue la libertad en realidad extingue la luz del entendimiento por ponerle obstáculos a la libertad de pensamiento estos clérigos supersticiosos que Spinoza está denunciando se complacen únicamente en la escritura que consideran como verídica y divina en su totalidad y establecen entonces de antemano lo que solamente debería resultar dice Spinoza de un análisis de la escritura o sea ya la leen con el prejuicio de encontrar en la biblia lo que ellos quieren encontrar y por eso entonces el primer paso es examinar esos prejuicios sobre la religión y para eso para examinar los prejuicios sobre la religión Spinoza pasa a estudiar la sagrada escritura pero él la quiere estudiar de un modo científico este libro inaugura presenta por primera vez un método exegético de la biblia que fue escandaloso y que es sumamente original que parte de de la base de tomar la sagrada escritura la biblia como un libro escrito por hombres para hombres y por lo tanto lo que propone Spinoza es estudiar la biblia como uno estudia cualquier otro libro como uno estudia la naturaleza incluso para ver que nos enseña para eso hay que conocer los detalles de sus libros de sus autores su lengua su transmisión su público pero sobre todo lo que pide Spinoza es que leamos la biblia con la sola razón para ver qué es lo que enseña sin atribuirle nada exterior o sea sin proyectar en el texto ninguna interpretación interpretación prejuiciosa que condicione la lectura el resultado de aplicar este método exegético a la biblia es en primer lugar como pongo ahí que la sagrada escritura no enseña ninguna verdad sobre dios ni sobre la naturaleza y en segundo lugar que lo único que enseña la biblia es la obediencia a la ley de dios que es la ley del amor al prójimo este es el mensaje universal de la biblia esto es lo que todos los profetas en sus libros enseñan mediante diferentes estrategias mediante diferentes historias y esas historias son la adaptación de este mensaje básico que es muy simple para un pueblo o para un grupo de personas ignorante simple vulgar que tiene diferente idiosincrasia y que por lo tanto necesita que ese mensaje se adapte a su propia manera de ver el mundo y esa adaptación del mensaje de la biblia a quien lo escucha para espinoza o sea esto que es lo que hacen los profetas no solamente es muy útil porque es lo único que permite que ese mensaje llegue al que escucha sino que además es obligatorio tenemos que interpretar las historias y la biblia de la manera en la cual nos genere mayor convencimiento para obedecer a la ley de Dios y esto es quizás difícil de difícil de entender pero en realidad lo que está proponiendo espinoza es que la biblia no enseña ninguna verdad no nos está hablando científicamente de Dios no nos está diciendo cómo es la naturaleza no nos está hablando del origen del mundo no es una teoría acerca de la realidad sino que es un mensaje moral ético práctico es un libro que busca modificar la conducta no enseñar una verdad no instruir no educar el único motivo de la biblia o sea su única motivación su único objetivo es la obediencia la obediencia a esta ley la ley del amor ejemplos espinoza da muchos o sea habla de todos los profetas de Moisés por ejemplo se detiene a mostrar que Moisés en ningún momento intenta convencer a los israelitas por la razón sino que los quiere obligar por la alianza y por juramentos y sobre todo mediante premios y castigos o sea se trata de un la búsqueda de mecanismos o de estrategias para motivar la obediencia y por lo tanto lo que encontramos acá es una nueva definición o sea espinoza lo de todo este análisis redefine que es la fe la fe no es creer de Dios determinadas cosas sino que la fe es ser obediente y pensar de Dios todo aquello que motive la obediencia si yo necesito pensar de Dios que es una mujer sentada en una nube y eso motiva en mí la obediencia a la ley del amor al prójimo entonces está perfecto y yo soy muy fiel y muy piadosa en la medida en que ame a mi prójimo no importa lo que piense sobre Dios no importa lo que piense sobre el alma ni sobre el origen del mundo el resultado de todo este movimiento este análisis es que ni la teología tiene que servir a la razón ni la razón a la teología sino que cada una posee su propio dominio la razón el reino de la verdad y la sabiduría la teología el reino de la piedad y la obediencia teología y filosofía o sea fe y razón poseen ámbitos y territorios completamente diferentes por lo tanto ninguna puede servir a la otra esto que en la historia occidental de la filosofía es una discusión de muchos siglos o sea cuál es el vínculo entre razón y fe entre teología y filosofía Espinosa lo resuelve de esta manera no hay vínculo la teología busca la obediencia la filosofía busca la verdad y la teología no tiene nada que ver con la verdad por lo tanto no puede ponerle ningún límite a la filosofía porque no es su incumbencia la verdad no es la incumbencia de la teología y por lo tanto la fe la teología la religión tiene que conceder a cada uno la máxima libertad de filosofar y no sólo concede la máxima libertad de filosofar sino que además exige que cada uno adapte el mensaje de la Biblia a su propia idiosincrasia a su propio carácter a su propio modo de ser de tal manera que fomente la obediencia de la mejor manera y de esa manera Spinoza muestra entonces que la libertad de filosofar no pone en riesgo a la fe y que incluso no permitir el libre pensamiento la pondría en riesgo bueno Spinoza pasa entonces a la segunda parte que ocupa los capítulos 16 a 20 para mostrar que esa misma libertad que la teología concede puede ser concedida sin poner en peligro la paz del Estado y al contrario va a mostrar también la contracara que abolir esa libertad es un gran riesgo para la paz para esto para demostrar esto Spinoza investiga los fundamentos del Estado y comienza el capítulo 16 con un análisis de la noción de derecho natural les leo la cita por derecho e institución de la naturaleza no entiendo otra cosa que las reglas de la naturaleza de cada individuo según las cuales concebimos que cada ser está naturalmente determinado a existir y a obrar de una forma precisa los peces por ejemplo están por naturaleza determinados a nadar y los grandes a comerse a los chicos en virtud de un derecho natural supremo los peces gozan pues del agua y los grandes se comen a los más pequeños lo que encontramos como trafondo de esta definición un poco sorprendente esto de los peces más pequeños pobre el pez más pequeño que es comido por el pez más grande con todo derecho es lo que está diciendo Spinoza pero lo que está como trafondo es lo que Spinoza denomina conatus en la ética que es su obra principal y que identifica con la esencia actual de las cosas singulares existentes es el esfuerzo con que cada cosa persevera en la existencia y en el caso de los seres humanos como ese esfuerzo va acompañado de conciencia se llama deseo deseo todo lo que existe este es el punto de partida de Spinoza todo lo que existe se esfuerza por perseverar en la existencia hace todo lo que puede en vistas a su autoconservación eso es el derecho natural entonces el derecho natural es identificado con el poder yo tengo derecho a todo lo que puedo y si el pez grande se puede comer al chico entonces tiene todo el derecho a comérselo esto entonces vale para todo ser vivo seres humanos animales plantas pero también vale para todos los hombres los ignorantes los racionales los tontos los locos los sensatos cada uno tiene el máximo derecho a vivir y a perseverar en su existencia según su propio modo de ver su utilidad el sabio tiene el máximo derecho a vivir según las leyes de la razón y el ignorante tiene el máximo derecho a vivir según su apetito a vivir según su imaginación por lo tanto para Spinoza y esto es una de las características quizás originales de su teoría política el derecho natural no se determina por la razón sino por el deseo y el poder el poder sí el deseo y el poder o sea derecho es poder y tiene una frase también en el capítulo 16 donde dice que los ignorantes no están más obligados a vivir según las leyes de la mente sana que lo está que lo está un gato a vivir según las leyes de la naturaleza del león por lo tanto en estado natural o sea en ausencia de leyes positivas políticas de un estado particular en estado natural si un individuo considera que algo es útil se lo enseñe la razón o se lo enseñe el apetito no importa si el individuo considera que es útil que es beneficioso para su conservación entonces tiene el máximo derecho a intentar conseguirlo a apoderarse de eso de cualquier manera por la fuerza por el engaño por súplicas por lo que quiera y a considerar como enemigo al que intente impedírselo desde este punto de partida o sea desde esta identificación entre derecho y poder Spinoza extrae algunas consecuencias importantes para entender la naturaleza del estado en primer lugar en vistas a su propia conservación o sea en vistas a perseverar en la existencia todos los seres humanos dice Spinoza reconocen que la vida en sociedad es muy útil es mejor vivir con otros seres humanos que vivir solo hay un pasaje del capítulo quinto se los leo la sociedad es sumamente útil e igualmente necesaria no solo para vivir en seguridad frente a los enemigos sino también para tener abundancia de muchas cosas pues a menos que los hombres quieran colaborar unos con otros le faltará arte y tiempo para sustentarse y conservarse lo mejor posible no todos en efecto tienen igual aptitud para todas las cosas y ninguno sería capaz de conseguir lo que como simple individuo necesita ineludiblemente a todo el mundo repito le faltarían fuerzas y tiempo si cada uno debiera por sí solo arar sembrar cosechar moler coser tejer coser y realizar otras innumerables actividades para mantener la vida por no mencionar las artes y las ciencias que también son sumamente necesarias para el perfeccionamiento de la naturaleza humana y para su felicidad espinoza entonces sostiene que la vida en estado de naturaleza sin un estado sin leyes sin un poder coactivo es insostenible es mísera es infeliz en primer lugar para vivir seguros para conservar la propia vida necesitamos leyes necesitamos vivir en conjunto pero además la colaboración mutua es imprescindible para el perfeccionamiento de la naturaleza humana y acá aparecen no solo los bienes materiales el alimento la vestimenta la vivienda sino también los espirituales fíjense que habla de las artes y la ciencia entonces todos desean vivir sin miedo todos desean vivir seguros todos desean tener una vida de abundancia desarrollar sus habilidades y para esto se necesita la ayuda mutua la colaboración sin ayuda mutua miseria ahora bien para vivir en sociedad unos con otros para cooperar se necesitan leyes esto es así porque los seres humanos no somos puramente racionales dice Spinoza si fuésemos todo el tiempo racionales si pudiésemos conducir nuestra vida según nuestra razón si solamente deseáramos lo que la razón nos dice que deseamos que deseemos entonces siempre perseguiríamos lo que es útil para nosotros y para el conjunto pero esto no es así los hombres están constituidos de tal manera que se dejan arrastrar por el apetito por las pasiones por el placer por su propia utilidad sin pensar en las consecuencias y en el futuro y de allí resulta entonces que ninguna sociedad puede subsistir sin autoridad sin fuerza y por lo tanto sin leyes que moderen y controlen ese ansia de placer esos impulsos desenfrenados dice Spinoza que guían la vida de los hombres y sin embargo dice Spinoza inmediatamente sin embargo tampoco la naturaleza humana soporta ser coaccionada sin límite los hombres no soportan servir a sus iguales y ser gobernados por ellos entonces esta es la tensión que hay que resolver hay que vivir en conjunto deseamos la ayuda mutua para esto necesitamos leyes y sin embargo esa coacción que es necesaria para la vida en conjunto se tiene que dar en un grado tal que sea soportable el modo en el que Spinoza presenta el pacto social en este libro da una clave de cómo se puede resolver esta tensión lee para vivir seguros y lo mejor posible los hombres tuvieron que unir necesariamente sus esfuerzos hicieron pues que el derecho a todas las cosas que cada uno tenía por naturaleza lo poseyeran todos colectivamente y que en adelante ya no estuviera determinado según la fuerza y el apetito de cada individuo sino según el poder y la voluntad de todos a la vez por eso debieron establecer con la máxima firmeza y mediante un pacto dirigirlo todo por el solo dictamen de la razón al que nadie se atreve a oponerse abiertamente por no ser tenido por loco y frenar el apetito en cuanto aconseje algo en perjuicio de otro no hacer a nadie lo que no se quiere que le hagan a uno y defender finalmente el derecho ajeno como el suyo propio fíjense que Spinoza habla de que los hombres tuvieron que unir sus esfuerzos unir sus conatus unir sus deseos y el derecho que cada uno poseía a todo lo que podía o sea ese derecho que se extendía hasta donde llegaba su poder pasan a poseerlo todos en conjunto colectivamente por lo tanto no hay una transferencia de un derecho de los individuos a un individuo sino que lo que se da en este momento inicial del pacto es una transferencia del derecho individual a toda la comunidad comunidad de la cual cada individuo también forma parte y de hecho por haber identificado derecho con poder Spinoza no concibe la sesión completa y absoluta del derecho o sea si mi derecho es mi poder que es mi esencia actual mi deseo por lo tanto no puedo desprenderme por completo de mi poder el pacto social entonces no establece una renuncia absoluta al propio derecho sino que hace surgir la figura de un derecho colectivo que se ejerce en conjunto y que va a estar determinado por lo que todos tienen en común que es la razón y no el apetito que lleva a cada uno por su lado en sus apetitos en sus pasiones los seres humanos no coinciden pero en la razón coinciden esto es lo que Spinoza llama el estado democrático así él define en realidad la sociedad democrática y en este en este texto eso es en el tratado político que no llega a escribir la parte como específicamente dedicada a la democracia pero acá sí desarrolla la idea de democracia y de hecho la define define democracia como la asociación general de los hombres que posee colegialmente el supremo derecho a todo lo que puede en este texto no queda o sea no hay una diferencia técnica entre sociedad y estado la sociedad es también el estado o la sociedad es el conjunto de los individuos y el estado es la cara de autoridad política pero en principio lo que aparece acá es una definición de democracia como simplemente la asociación general de los hombres un cuerpo colegiado que posee en conjunto el derecho colectivo y según Spinoza todos los que viven en sociedad han tenido que hacer este pacto tácita o explícitamente y por lo tanto todos están obligados a cumplir las órdenes de la potestad suprema por más absurdas que sean salvo que quieran transformarse en enemigos del estado y obrar entonces o sea transformarse en enemigos del estado es obrar en contra de la razón que nos muestra que es mucho mejor vivir en un estado que vivir por fuera del estado siempre se elige según Spinoza el menor de dos males ahora bien así presentado entendemos que los seres humanos deciden pactar solamente porque vivir en sociedad es más útil es mejor que vivir solos por lo tanto el pacto pierde su validez si pierde su utilidad vivir en sociedad en el momento en el cual vivir fuera de la sociedad me parezca mejor para mi propia conservación que continuar viviendo en esa sociedad en particular el pacto ha perdido vigencia ha perdido valor y ya no tiene fuerza y también la identificación entre derecho y poder explica hasta donde se extiende el derecho de las supremas potestades las supremas potestades o sea la autoridad política solo posee derecho supremo a todo en tanto que realmente tiene la potestad y si pierden si pierden el poder de que sus órdenes sean cumplidas entonces también pierden el derecho sí y la autoridad tiene derecho en la medida en que puede imponer su autoridad y si no la puede imponer ya entonces no tiene derecho es raro igualmente dice Spinoza que las supremas potestades manden cosas muy absurdas porque a ellos les interesa no solo velar por la seguridad y el bien común sino también por sí mismas conservar esa autoridad conservar el poder y la historia enseña que los gobiernos violentos no duran en el tiempo entonces si los gobernantes quieren mantener su poder y su derecho deben cuidarse de coaccionar a los seres humanos al punto de que la situación sea insoportable y desencadene una revuelta o sea acá lo que aparece es un argumento utilitario para los gobernantes en el cual Spinoza está explicando que la coacción llevada a un punto de demasiada violencia termina anulando su propia autoridad por lo tanto si quieren conservar el mando tienen que cuidarse de no ejercer la coacción con demasiada violencia el estado violento para Spinoza y acá él lo define y aparece como una especie de contracara del estado libre el estado violento es el que pretende imperar sobre las almas o sea sobre el pensamiento sobre los afectos y ese es el caso en el cual las autoridades están usurpando un derecho que es de los súbditos y que es en realidad inalienable que es el derecho al pensamiento al pensamiento libre el derecho a ejercer el propio pensamiento estos estados no duran o sea Spinoza lo que dice es los estados violentos nos enseña la historia que no tienen mucha duración en cambio los estados moderados duran mucho más porque las supremas potestades nunca lograrán que los hombres no opinen cada uno a su manera y no opinen sobre todo tipo de cosas y que no sientan tales o cuales afectos o sea las opiniones y los afectos de los hombres no pueden ser reguladas mediante leyes políticas leyes positivas dice Spinoza en el capítulo 20 si nadie puede renunciar a su libertad de opinar y pensar lo que quiera sino que cada uno es por el supremo derecho de la naturaleza dueño de sus pensamientos se sigue que nunca se puede intentar en un estado sin condenarse a un rotundo fracaso que los hombres solo hablen por prescripción de las supremas potestades aunque tengan opiniones distintas y aún contrarias pues ni los más versados por no aludir siquiera a la plebe saben callar mandar a los hombres a que se callen respecto de sus opiniones es una empresa condenada al fracaso eso es lo que está diciendo espinoza y está condenada al fracaso no porque la historia lo enseñe o porque espinoza lo diga sino porque esa ley es contraria al derecho natural el derecho natural se extiende hasta donde llega mi poder y en la medida en que nadie puede imponer un límite a mi pensamiento que nadie puede imponer un límite a mis afectos y mis pasiones entonces nadie puede ejercer ese control sobre mi pensamiento sobre mis afectos entonces el estado violento el que se apodera de un derecho de los individuos que estos no han transferido porque es inalienable es el que niega la libertad de decir y de enseñar lo que cada uno piensa ese estado no dura en el tiempo porque los hombres no soportan ese grado de coacción y justamente dice Spinoza para constituir un estado en el momento del pacto cada uno renuncia a su derecho de actuar por su propia decisión pero no a su derecho de pensar y juzgar por lo tanto leo otra cita nadie puede sin atentar contra el derecho de las potestades supremas actuar en contra de sus decretos pero si puede pensar juzgar e incluso hablar a condición de que se limite exclusivamente a hablar o enseñar y que solo defienda algo con la simple razón y no con engaños iras y odios ni con ánimo de introducir por la autoridad de su decisión algo nuevo en el estado hay entonces límites a la libertad de expresión o sea el primer límite es la racionalidad yo puedo decir y enseñar lo que yo quiera siempre que lo esté defendiendo con mi razón que intente argumentar que intente convencer mediante estrategias racionales y no mediante la coacción el engaño el temor y el segundo límite es la intención del que hablan si mi intención es sediciosa o es el desprestigio de las autoridades o es la motivación de una rebelión bueno ahí las palabras ya no son palabras sino que son actos sediciosos y también pueden ser perseguidos como actos pero con tal que se deje a las supremas potestades decidir sobre las cosas que hay que hacer se puede decir y enseñar lo que uno piensa por lo tanto y acá llegamos a la conclusión la fidelidad al Estado lo que garantiza la paz lo que garantiza la obediencia a las leyes del Estado es que las obras sean acorde a la ley o sea que mis acciones como ciudadano sean según lo lo marcan las leyes y el mejor de los Estados dice Spinoza concede a cada uno tanta libertad de filosofar como concede la fe así como la fe la teología no puede poner un límite a la libertad de pensamiento la libertad de expresión el Estado entendido como las autoridades políticas las leyes no pueden poner un límite a la libertad de filosofar lo único que pueden hacer es limitar las acciones y perseguir y juzgar las acciones como delitos no las palabras no las ideas para Espinosa esta forma de gobernar es la mejor porque es la más acorde con la naturaleza humana en este sentido acá aparece el Estado democrático como el que más se aproxima al Estado natural en el que todos son iguales y todos actúan según su propia decisión pero lo que se sigue de esta teoría de los fundamentos del Estado y que me parece una de las cosas más interesantes de este tratado teológico político es que el fin del Estado para Espinosa o sea esta pregunta que nos hacíamos al principio ¿cuál es el fin del Estado cuál es la finalidad para qué está no es solamente dominar a los hombres sujetarlos por el miedo someterlos a la voluntad de otros para que vivan con seguridad sino al contrario liberarlos del miedo la seguridad con la que los seres humanos quieren vivir es una seguridad que implica la concordia la vida en conjunto sin temor porque cambiar el Estado de naturaleza en el cual se tiene temor a todos por un Estado político en el cual se tiene temor a uno solo digamos un rey despótico o a un clérigo supersticioso para Spinoza es pasar de una situación miserable a otra situación miserable en cambio en cambio cuando él piensa el mejor de los Estados para él el Estado democrático entendido como lo acabamos de definir habla del fin del Estado en estos términos les leo la cita el fin del Estado no es convertir a los hombres de seres racionales en bestias o autómatas sino lograr más bien que su alma y su cuerpo desempeñen sus funciones con seguridad y que ellos se sirvan de su razón libre y que no se combatan con odios iras o engaños ni que se ataquen con perversas intenciones el verdadero fin del Estado es pues la libertad el fin del Estado es la libertad esto es lo que dice Spinoza ahora esta libertad que el Estado democrático el mejor de los Estados el Estado libre tiene como fin último Spinoza no la entiende como la capacidad de hacer lo que cada uno quiera o de actuar caprichosamente o de decidir sin condicionamientos no se trata tampoco de la libertad de decir cualquier cosa ni de la posibilidad de trasladarse por el territorio y de intercambiar bienes sin obstáculos sin interferencias sino que Spinoza piensa la libertad de una manera positiva no como ausencia de obstáculos como ausencia de causas sino como autonomía como el ejercicio autónomo de la propia potencia de obrar y de pensar por lo tanto decir que el fin del Estado es la libertad para Spinoza habla de cómo deben ser las instituciones de un Estado libre de un Estado democrático esas instituciones lo que tienen que garantizar son las condiciones para vivir no sólo en seguridad sino también para poder desarrollar las la propia naturaleza o sea para vivir según nuestra propia naturaleza desarrollar nuestras habilidades nuestras facultades y en este sentido en otra obra en el tratado de la reforma del entendimiento Spinoza explícitamente habla de el Estado como la figura que debe ocuparse de la educación la salud e incluso el desarrollo de la técnica decir que el fin del Estado es la libertad entonces es pensar el Estado y sus instituciones no meramente como un dispositivo de coacción que castiga a quienes violan la ley para garantizar la paz y la seguridad sino también como un instrumento para la libertad un instrumento que positivamente fomente esa libertad o sea el Estado democrático como Spinoza lo está planteando podemos pensar debe garantizar derechos debe promover la concordia y sobre todo fomentar o brindar las condiciones para el pensamiento racional el Estado en este sentido debe formar debe activamente formar hombres y mujeres libres bueno eso es todo gracias aplausos 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 aplausos